No ligó nada con el día Villa Española porque había mucha expectativa en el tema de la recaudación y bueno, la lluvia le jugó una mala pasada. El Villa en el Vilo Varela recibió la visita de Cerro Largo, partido que vivimos en vivo en la pantalla de BTV. Aquí está lo más importante de dicho partido que tuvo como árbitro a Federico Armán. En el primer tiempo, las más peligrosas fueron para el Villa. Avilés llegando por derecha y la saca el caballo Marcos Sotegui. Es verdad que llovió todo el partido, es verdad que estaba feo, pero la hinchada fue. Las banderas estaban, el público acompañó, el público fue a ver el ascenso a primera división y lo terminó logrando. Por derecha intentó sobre todo el Villa, recién veíamos el desborde de Emiliano Pessoa que fue titular. Silbera se manda al área, dos santos y el balón da en Carlos Techera, en el arquero. Esta fue clave de Techera porque en la primera parte Cerro Largo amagó en un par de ocasiones. En esta encontró bien parado Techera, estaba cerca el delantero que define. Digo, con el partido 0 a 0, una jugada de esa capital, como hubo alguna otra. Una columna vertebral interesante realmente de Villa Española, Renato César, que llegó para reforzar el equipo. Recepcionó, avanzó, le pegó el balón contra el palo. Algunos de los que llegaron se han destacado, Renato, Casas, el plantel que pudo armar Villa Española, el equipo que pudo armar con los referentes, con jugadores que están desde hace un tiempo, bueno, tiene este premio. Nos vamos al segundo tiempo, seguía buscando Villa Española, pero antes esta de Nicolás Leites. Mete el centro, el balón se va cerrando y Techera mete el manotazo, una cancha muy complicada para los arqueros. Bien Santín, bien el bigote, buen mediocampo, plantel parejito, el de Villa Española, que en un momento ahí calladito se fue arrimando y que termina consiguiendo la vuelta a primera división. Quinto ascenso para el equipo del Villa. Esta es muy clara de Jonathan Dos Santos, el horizontal salva el arco de Techera. Cerro Largo había arrancado mejor la parte complementaria. Otra jugada clave en el partido, aquí la fortuna que ayuda al equipo local. Estaba vencido Techera, el travesaño le dijo que no a esta definición que muchos recordaron más adelante. Minuto 14, segundo tiempo, el desborde de Renato César y Felipe Navarro en contra. Marca el único gol que tuvimos hoy en el Obdurio Varela. Más de una vez en el partido decíamos que por el estado del campo de juego, alguna jugada capital podía tener que ver con esto, podía estar emparentada justamente con el piso. Acá pasa algo así, una pelota larga para la corrida de Renato. El pase al medio y ligó poco el número 5. Tiro libre. Pasó cerca la pelota, de balón parado, de pelota quieta, probaba Neves. Hace algún tiempo el presidente, un pierres con algún colaborador, hicieron unos llaveritos que repartieron a los socios diciendo que volvía el fútbol a Villa Española. Mirá vos ese sueño, ¿no? Que tiene 3 años. Lo pudo haber liquidado Renato César. Bien por Ramiro Bentancur que la saca hacia el costado. Lo pudo haber terminado más tranquilo el partido Villa Española. Ser largo era obvio, iba a ir con todo en busca de la igualdad. Dio Casas peleó, ganó César el centro. Le va a quedar a Pessoa y el arquero en dos tiempos fue sobre el balón. Gargiulo con Segredo comenzaron esta historia. Me acuerdo que rápidamente se modificó el cuerpo técnico después. Casanova y Rigoyen. Bueno, toda la barra que también tiene mucho que ver con este logro y lo que decíamos, dirigentes, allegados. La última fue ese tiro libre de Alves. El final del partido. La victoria del Villa, 1 a 0. 30 a 0, largo. El equipo de Jorge Casanova vuelve a Primera División. Terminó un gran. Así que contento por los muchachos y bien merecido. ¿Qué fue lo mejor del equipo a lo largo de la temporada? La unión, el sentido de pertenencia que ellos tenían, el amor propio, el momento adverso, dar vuelta a partido complicado y la constancia y mantener un nivel que nos mantuvo la posibilidad de estar siempre peleando los puestos de ascenso. Es el club que yo quiero, que yo amo. Y en realidad hace tres años que la ganamos de la locura y bueno, hoy terminó con el ascenso y vale mucho para nosotros. ¿Se puede decir ascenso a todo pulmón? Sí, la verdad que sí. Pero el club metió tremenda fuerza, metió tremendas ganas y me mostró que haciendo las cosas bien se puede ascender a Primera. ¿Valió la pena este sacrificio que se hizo y se está haciendo? Sí, 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 porque este momento no es impagable y en realidad es algo que nos merecíamos y hoy estamos acá en Primera. Es difícil nombrar a todo el mundo en este momento, pero en primer lugar en todo este barrio que siempre nos acompañó de la C. Me acuerdo de los que arrancamos en principio, del presidente Fabián Umpierre, de mucha gente, de Caña, de Bigote, de mi familia, de mi mujer, de mucha gente. Me acuerdo, la emoción a veces la vamos a olvidar, pero en general de todo el barrio porque se lo merece estar en Primera División de esta gente. Tanta lucha coronada con un ascenso. Sí, la verdad que sí. Por suerte pudimos coronarlo. Hacía mucho tiempo que veníamos luchando por esto, que era conseguir el ascenso. Se nos dio muy duro el año pasado, fue un año muy triste para nosotros no haberlo podido conseguir. Por suerte este año le metimos mucha cabeza, mucho coraje, mucho corazón. Vinieron jugadores que entendieron el mensaje del que veníamos trasciando nosotros de hace unos años. Y nada, agradecerle a toda esta gente que siempre nos acompaña. Atrás de este cuadro hay un barrio y la verdad que se merece ser de Primera porque está en Chávez de Primera División. Muy lindo, hoy no me tocó jugar, pero disfrutando como siempre ya mi cuarto ascenso con el club. Pienso que ya se va dando uno de los últimos. Y esperemos mantener la categoría el año que viene. Que el primer objetivo en principio fue llegar a la A y ahora que ya lo logramos, a ver si podemos salir campeones. Que agarramos la punta también y después el año que viene mantenernos. ¿Qué se te pasa en este momento por la cabeza? Nada, muchas cosas. La familia. La primera vez cuando hablé con Fabián acá en la C que me propuso venir y fui el primero en decirle que sí. Y bueno, ahora por suerte lo logramos. Nos costó un añito más, lo pensamos hacer en dos, pero lo hicimos en tres. Y bueno, muy contento con eso. Era el anhelo que teníamos al principio de cuando agarramos la C. Y bueno, hoy es una alegría y la verdad estamos re contentos porque pudimos cumplir el objetivo que tanto deseamos, subir a la A. ¿Valió la pena todo ese sacrificio que hacés familiarmente, cotidianamente también, que vos también tenés responsabilidades en la semana? Todo eso pasa por la cabeza, ¿no? Sí, la verdad que sí, digo, vale la pena. Quiero agradecer a toda la gente que trabaja conmigo, ¿no? Y especialmente a mis señores y mis hijos que son los que realmente me apoyan día a día en esto. Y bueno, la verdad es un orgullo hoy poder estar en la cabeza en esto que la verdad que para nosotros, y uno como hincha y como uno lo sienta el club, la verdad, esta es la frutillita de la torta.